Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Sunset Pearl Path. Nos volveremos a encontrar basados en el libro. Una gran y maravillosa compañía que te pone la piel de gallina. Jota se volvió y les dijo a los dos amigos, Siento que no puedo respirar bien, me molesta mi estómago. Salin miró hacia su amigo con ojos tristes, temiendo que dañaría la empresa. Salin es una persona tímida y ansiosa, especialmente cuando se trata de trabajo. Aunque otros lo veían como talentoso e ingenioso, para él puede ser difícil de sobrellevar todo. Después de que el jefe del departamento de recursos humanos se reunió con los aprendices, el trabajo estaba completado. Ya era hora de separarse para ir los tres al departamento de diseño. Al entrar al edificio de atrás, al abrir la puerta para entrar, todos los ojos de las personas en la oficina estaban puestos en los nuevos tres internos. ¿Estás seguro de que hemos venido al lugar correcto? Le susurró Jota a Salin después de ver cómo el personal de diseño se vestía, ya que todos andaban con vestimentas de estilo libre, como si trabajaran desde casa. Una mujer vestida con un kimono se puso de pie y les dijo a las personas en el departamento, de inmediato se escuchó un fuerte aplauso. Cuando terminaron los aplausos, la persona que ordenó aplaudir se presentó como Kau Mani y era el jefe del departamento. Luego comenzó a presentar a las otras siete personas que estaban sentadas con una sonrisa en su rostro, por lo que agitaron sus manos como saludo. Luego cambiaron para presentarse ellos mismos. Todos en el lugar parecían amables, inofensivos, vivían juntos como una familia, por lo que los tres practicantes esperaban que así fuera. Sus escritorios están al fondo. Sus hermanas y hermanos ya las han preparado antes. Los tres asintieron y levantaron las manos en agradecimiento antes de caminar para sentarse en el primer escritorio de sus futuras vidas. Poco después, una enorme pila de documentos les fue entregado y amontonada en una montaña. Este era el primer deber de su pasantía. Cada uno debía separar los documentos de diseño en categorías, según el tipo de gemas. La pasantía en la primera mitad del día transcurrió con algo de caos. Aunque estaban un poco atascados con tanto documento, era bueno que los adultos mayores del departamento estuvieran ahí para ayudar. Cuando era la hora del almuerzo, todos se fueron a comer. En realidad, la empresa tenía un propio comedor, pero estaba demasiado lleno de personas, por lo que los tres amigos decidieron salir a una tienda cerca frente a la empresa para comer algo. De acuerdo con los consejos de un mayor, estoy tan lleno que mi barriga está a punto de estallar. Yota levantó la mano para frotarse el estómago. ¿Cómo no vas a estar lleno? Si ya te has comido dos platos, bromeó Salin mientras chupaba la leche rosada fresca con su dulce boca. Ten cuidado de no quedarte dormido en la pila de papeles, sonrió Pinajat. El sonido del motor acelerado en la distancia anunciaba que un Lamborghini negro a Zabache pasaba junto a los tres mejores amigos que caminaban a gran velocidad hasta la empresa después del almuerzo. Salin seguía tomando su leche rosa y sujetaba fuertemente los documentos que llevaba en su costado para que no volaran por el viento. ¿Llevas tanta prisa? ¿Quieres morir? No dejes que te vea, porque te llevaré de puñetazos. Gritó Yota al conductor con voz alta y le levantó el dedo medio para hacer que el oficinista que pasaba frente al restaurante lo viera. En el otro lado, sus mejores amigos se giraron para mirar de reojo. Seguramente debe tener algún asunto urgente.